...de un pueblo que hoy tiene patria. Bien amigos de Venezuela, de televisión, en este momento nos encontramos en el acto de clausura de la reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino en las Naciones Unidas. En este momento escuchamos declaraciones de Jorge Valero, representante de Venezuela ante la ONU. Él está en la presentación del libro titulado Chávez vive homenaje del mundo. Escuchemos parte de la actividad. A continuación... ...invitamos al excelentísimo señor Riyad Marqui, al embajador Jorge Valero, al vice canciller para Asia, Medio Oriente y Oceanía, ciudadano David Nieves Velázquez, al excelentísimo señor Abdouz Alam Diallo, y al excelentísimo señor Rodolfo Reyes al acto de bautizo del libro Chávez vive homenaje del mundo. Gracias. 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 De esta manera queda bautizado el libro Chávez vive homenaje del mundo. recopilación hecha por el embajador representante de Venezuela ante las Naciones Unidas, Jorge Valero. Felicidades. Muchas gracias. 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 Entonces del bautizo del libro titulado Chávez vive homenaje del mundo, que fue presentado acá en este acto de clausura de la reunión del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, de las Naciones Unidas, este acto que va a tener su declaración final en horas de la tarde del día de hoy. Parte entonces de esta actividad a la causa palestina. Escuchamos parte del acto que se está llevando a cabo acá en la Casa Amarillo. Presidente del Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, de las Naciones Unidas. Adelante. Mireles Márquez. Ministro. Minister of Foreign Affairs, His Excellency Mr Smokey. Ministro de Parse ongero de. Gracias. Pero antes de continuar, deseo decir algunas palabras acerca de la ceremonia del bautizo del libro sobre el comandante Chávez y felicitar también al gobierno bolivariano por esta iniciativa. Que pone a disposición de todos este legado de paz y de justicia, esta obra sobre la vida, ideas y combate del comandante Chávez. Por supuesto, esta obra será una referencia para las generaciones futuras sobre el sentido de la vida, sobre el sentido de la justicia y el sentido de la humanidad. Una vez más, muchísimas gracias por haber puesto a nuestra disposición esta obra. Excelencia, señor Riyad Malky, canciller de Estado Palestino, señor David Velázquez Caraballo, viceministro de Venezuela, Panamá y Asia. Digamos, al final de una reunión excepcional en el seno de nuestro comité, por la primera vez nos hemos encontrado en pleno, fuera de nuestra sede en el mayor, gracias a la iniciativa del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, dedicamos dos días enteros a debates muy importantes para nosotros, es decir, cómo fortalecer los derechos de Palestina y cómo mejorar la solidaridad internacional de este pueblo con la lucha que ellos están llevando adelante para obtener un Estado independiente y soberano. Se formuló un documento final llamado Declaración de Caracas, para la solidaridad con el pueblo palestino y el Estado de Palestina. Quisiera darle la palabra, su excedencia, señor Rodolfo Reyes Rodríguez, embajador de Cuba y vicepresidente del Comité, que va a leer el texto de esta declaración. Usted tiene la palabra. Señor Presidente, doy lectura a la Declaración de Caracas en solidaridad con el pueblo palestino y el Estado de Palestina. Nosotros, los miembros y observadores del Comité de las Naciones Unidas, para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, reunidos en Caracas por invitación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, expresando nuestra inquebrantable solidaridad con el Estado de Palestina, el pueblo palestino y sus dirigentes, en un momento en que enfrentan retos sin precedentes debido a la escalada de actos ilegales cometidos por Israel, la potencia ocupante, declaramos solemnemente lo siguiente. Primero, reafirmamos nuestro apoyo incondicional a los derechos inalienables del pueblo palestino, incluido su derecho a la libre determinación, el derecho a la independencia nacional y la soberanía en el marco del Estado independiente de Palestina y el derecho de los refugiados palestinos a regresar a su patria, de conformidad con la resolución 194, entre paréntesis 3, de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Segundo, en este contexto, acogemos con beneplácito la admisión del Estado de Palestina como Estado observador no miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su admisión como Estado miembro por la Conferencia General de la UNESCO. Expresamos nuestro profundo agradecimiento a todos los Estados que demostraron su solidaridad votando a favor de estas medidas que constituyen un paso importante hacia la consecución del objetivo final de una solución biestatal con un Estado palestino contiguo y económicamente viable que conviva en paz con Israel sobre la base de las fronteras anteriores a 1967 con capital en Jerusalén Oriental, de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, los principios de Madrid, la iniciativa de paz árabe y la hoja de ruta del Cuarteto. En tercer lugar, expresamos optimismo porque la concesión a Palestina por la Asamblea General de la condición de Estado observador no miembro contribuirá a acelerar el impulso en el Consejo de Seguridad respecto de su solicitud pendiente ante las Naciones Unidas. Consideramos que el voto afirmativo emitido por una abrumadora mayoría de los Estados miembros el 29 de noviembre del año 2012 constituye un voto de confianza en que Palestina cumple los criterios estipulados en la Carta para ser un Estado y está dispuesta a asumir las responsabilidades que impone la Carta. Estamos dispuestos a actuar en solidaridad con el Estado de Palestina en la Asamblea General en lo que respecta a la cuestión de la admisión. Cuarto, el aumento de la solidaridad mundial se manifiesta en el creciente número de Estados que reconocen el Estado de Palestina. A este respecto, valoramos la función catalizadora que desempeña la región de América Latina y el Caribe, como demuestra claramente la iniciativa emprendida por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela de convocar en Caracas una reunión especial del Comité. Instamos a todos los Estados, en particular a los que ya han reconocido al Estado de Palestina en las Naciones Unidas, pero aún no lo han hecho a nivel bilateral, a establecer plenas relaciones diplomáticas. Quinto punto, reconocemos que en virtud de su admisión en las Naciones Unidas como Estado observador no miembro, Palestina ha sido investida de derechos adicionales, así como de obligaciones como las enunciadas en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Acogemos con beneplácito a este respecto la declaración formulada por el presidente Mahmoud Abbas el 23 de septiembre del año 2011, en la que señaló que el Estado de Palestina es una nación amante de la paz y que acepta las obligaciones consignadas en la Carta de las Naciones Unidas y se compromete solemnemente a cumplirlas. En sexto punto, reconocemos que de conformidad con la Carta, el Estado de Palestina puede optar por ser parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia a recomendación del Consejo de Seguridad. En espera de dicha recomendación, el Estado de Palestina todavía puede hacer uso de los mecanismos internacionales de solución de controversias facilitados por la Corte, con arreglo al derecho internacional, aceptando su jurisdicción y comprometiéndose a cumplir de buena fe sus decisiones. Séptimo punto, apoyamos toda medida que el Estado de Palestina adopte para aprovechar las mayores oportunidades que le brindan las Naciones Unidas, tales como el derecho a incluir temas en el programa provisional del Consejo de Seguridad y la Asamblea General, y a participar plena, eficazmente y de manera constructiva en todas las conferencias internacionales pertinentes convocadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas. El Estado de Palestina debería considerar seriamente la posibilidad de firmar y ratificar los tratados multilaterales abiertos a ello, como los convenios de Ginebra y de la Haya, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. También examinamos opciones para que el Estado de Palestina haga una contribución constructiva a la labor de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Octavo punto, condenamos la denegación constante de los derechos inalienables del pueblo palestino debido a la ocupación militar israelí del Estado de Palestina, incluida Jerusalén Oriental, y las medidas ilegales adoptadas por la potencia ocupante que causan bajas civiles, privación socioeconómica y humanitaria y la destrucción de instituciones, propiedades, infraestructura, tierras y recursos hídricos palestinos y que fragmentan su territorio. Esas medidas incluyen, entre otras, la construcción de asentamientos y del muro de separación, el uso de la fuerza letal contra civiles palestinos, incluidos manifestantes desarmados, la prisión política y los malos tratos contra los presos, la imposición del bloqueo a Gaza y el establecimiento de cientos de puestos de control en la ribera occidental, igualmente la retención de los ingresos palestinos y medidas para aislar a Jerusalén Oriental y modificar su carácter. Exigimos que Israel, la potencia ocupante, ponga fin de inmediato a todas sus medidas y acciones ilegales y conceda indemnizaciones por todos los daños causados. Recordamos que en el seminario convocado en El Cairo el año pasado por este mismo comité, se estimaron en más de 7.000 millones de dólares anuales los daños causados por la ocupación. Reiteramos nuestro llamamiento a todos los estados, incluida la comunidad de donantes, para que continúen solidarizándose con el pueblo palestino mediante la prestación oportuna de asistencia presupuestaria, humanitaria y de desarrollo en apoyo de las instituciones palestinas. El punto 9 señala que condenamos enérgicamente la construcción y expansión de los asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que constituyen una grave violación del derecho internacional y socavan el proceso de paz y la solución biestatal y exigimos, por tanto, su cese inmediato y completo. Acogemos con beneplácito las conclusiones de la misión de determinación de los hechos relacionados con los asentamientos enviadas por el Consejo de Derechos Humanos e instamos a todos los estados miembros a que demuestren activamente su solidaridad mediante la aplicación de sus recomendaciones. Hacemos un llamamiento al Consejo de Seguridad y a las altas partes contratantes del Cuarto Convenio de Ginebra a que asuman las responsabilidades que les incumben. Apoyamos las medidas e iniciativas que promueven la rendición de cuentas por actos de terceros que contribuyen a graves violaciones israelíes del derecho internacional. El décimo punto de la declaración expresa o expresa en nuestra voz, expresamos nuestra más profunda preocupación por el estancamiento del proceso político y hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que vuelva a colaborar con Israel y Palestina y elimine los obstáculos para la reanudación de negociaciones provechosas, sobre todo las cuestiones relativas al estatuto definitivo. Un cuarteto revitalizado debería coordinarse con las principales instancias regionales e informar periódicamente al Consejo de Seguridad sobre su labor y los progresos realizados. En un seno lugar, reiteramos nuestra solidaridad con los prisioneros y detenidos políticos palestinos que se encuentran en cárceles y centros de detención israelíes. Condenamos enérgicamente el maltrato que Israel inflige a los reclusos y la práctica ilegal de la detención administrativa sin juicio, que ha dado lugar a prolongadas huelgas de hambre y provocado muertes. Pedimos la liberación inmediata de todos los palestinos encarcelados por Israel, incluidos niños, mujeres, funcionarios electos, personas detenidas con anterioridad a los acuerdos de Oslo y personas que permanecen detenidas sin ser sometidas a juicio. Instamos a emprender una campaña de solidaridad mundial para hacer frente a este importante problema. El punto 12 de la declaración señala que reafirmamos nuestra solidaridad con la Organización de Liberación de Palestina, única representante legítima del pueblo palestino, bajo el firme liderazgo del presidente Mahmoud Abbas. Además, instamos a las facciones palestinas a que apliquen de buena fe los acuerdos de reconciliación concertados y a la comunidad internacional a que apoye inequívocamente la unidad palestina. El punto 13 de la declaración expresa que recordamos los lazos históricos entre los movimientos de liberación de Namibia y Palestina y la importancia crucial que tuvo el apoyo de países de África, Asia y América Latina y el Caribe para la independencia de Namibia. Y prometemos poner en práctica esa experiencia para comprometer a todos los estratos de la comunidad internacional, en particular a los jóvenes, en apoyo a un Estado palestino independiente y soberano. El punto 14 en el mismo se expresa que tomamos nota y apoyamos un número de propuestas realizadas por los participantes en el marco del debate que tuvo lugar para la acción en Naciones Unidas y solicitamos al Buró del Comité que las consolide en un plan de acción a ser implementado por el Comité en su programa de trabajo anual. Nos comprometemos solemnemente a intensificar nuestros esfuerzos en solidaridad con el pueblo palestino y el Estado de Palestina en el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y otros órganos de las Naciones Unidas, así como en todos los demás foros pertinentes. Nos comprometemos a colaborar con el Secretario General de las Naciones Unidas, el Cuarteto, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, el Movimiento de los Países No Alineados, los Gobiernos Nacionales y los Parlamentarios para lograr una solución general del conflicto israelo-palestino. Daremos prioridad a las actividades de divulgación dirigidas a la sociedad civil, incluidos los jóvenes y las mujeres, las instituciones académicas, los grupos de estudios y los principales medios de comunicación. Ampliaremos así nuestras actividades en los medios de comunicación social y estableceremos alianzas con todos los grupos interesados. Encomiamos las iniciativas solidarias con el pueblo palestino a nivel mundial y nos comprometemos a hacer todo lo posible para apoyarlas. Seguiremos fortaleciendo el programa de actividades del Día Internacional de Solidaridad con el pueblo palestino para aumentar su repercusión al máximo. El punto 15 señala nuestra decisión de pedir a la Asamblea General que proclame el año 2014 como año internacional de solidaridad con el pueblo palestino a fin de emprender una campaña mundial para poner fin a la ocupación israelí, hacer efectivos los derechos inalienables del pueblo palestino y lograr una paz negociada general, justa y duradera. Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y personalmente a su Presidente, el exelectísimo señor Nicolás Maduro por haber tomado la iniciativa de convocar este importante evento. Gracias. 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 Gracias.